Acompáñanos a vivir el Trido Pascual. Jueves Santo, Misa Crismal, Misa conmemorativa de la Cena del Señor. Viernes Santo, Vía Crucis con el Papa Francisco. Solemne acción litúrgica en la pasión y muerte del Señor. Sábado Santo, Vigilia Pascual con el Papa Francisco. Vigilia Pascual, Parroquia San José de Calasanz. Vive la verdadera Semana Santa. Por Televino. Vigilia Pascual.